Saludos agricultores, soy David87gamer y esto es Farming Simulator 22. Bienvenidos a esta nueva aventura en la vieja campiña agrícola. Muy buenas amigos y bienvenidos a esta nueva aventura en el mapa de Old Farm Countryside o lo que es lo mismo, la vieja campiña agrícola. Bueno amigos, lo primero y antes de nada os quiero dar las gracias a todos por la participación en la encuesta que subí hace unos días a la comunidad en la que como veis ha ganado con creces el iniciar una nueva serie en este precioso mapa y bueno pues también hace unos días hice una review del mapa este, si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba para que lo veas. Ha tenido unas visualizaciones de casi 500 vistas y entre ellas pues se han fijado una importante asociación, pues se han puesto en contacto conmigo y me han pedido que forme parte de ella, así que les he dicho que sí, como no podía ser de otra manera y ahora formo parte de la asociación agro, amigos, asociación española de agricultores. Bueno pues vamos a empezar una nueva serie, una nueva partida y bueno pues lo primero y lo más importante lo voy a hacer a mi gusto y vamos a poner esto por aquí para que veáis todo, vamos a quitar el mapa que no lo quiero para nada y lo primero y antes de nada me voy a quitar toda la maquinaria, bueno toda no, casi toda la maquinaria que tenemos en el, que nos dan en el mapa porque no me interesa para nada. Vamos a poner este por aquí y vamos por aquí bueno tenemos esto por aquí, vale, bueno no me interesa de momento esto no me interesa, de momento vale vehículos en propiedad, vale me voy a quitar, el tractor pequeño me lo quito, voy a vender todo eh, tractores medianos los voy a vender también todos, no los quiero para nada tractores grandes también me lo voy a quitar de encima, la cosechadora también me la voy a quitar de encima amigos la telescopia, la telescópica también me la voy a quitar de encima el coche evidentemente también, no le quiero para nada el remolque este, estos me los voy a quedar vale, estos momentos me los voy a quedar el cabezal fuera este también me lo voy a quedar, vale, por el momento el recoge piedras lo voy a quitar cargadores frontales eh, me voy a quitar los dos eh, todo esto me lo voy a quitar, esto me lo voy a quitar y este no me lo voy a quitar bueno, si, eh, es que creo que está en mal sitio puesto eh me lo voy a quitar me lo voy a quitar, si, 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 si la herramienta de la manipuladora me lo voy a quitar eh, este me lo voy a quitar también el remolque de la segadora fuera, contrapesos todos este es de uno con dos toneladas, no este, eh, me lo voy a quedar este me lo voy a quitar de encima este me lo voy a quitar de encima y, eh, este no se si se podrá no, desde aquí no se puede restablecer en el mapa bueno, eso me lo voy a quitar y luego este estos dos me los voy a quedar por el momento vale, bueno llegados a este punto vamos a comprarnos lo que es, eh, maquinaria nueva eh, he estado ya mirando cosas que quiero vale, y vamos a empezar por tractores medianos y nos vamos a ir a ver, creo que me lo he pasado ya sí vale, nos vamos a ir a este class este class que son desde 205 a 295 caballos de potencia evidentemente el motor a tope ruedas las voy a poner contrapesos en ruedas el diseño elisaria pro compact sí porque vamos a jugar en esta serie tanto con estaciones como con la agricultura de precisión matrícula vamos a poner esto para que se cambie y aceptamos y lo compramos por 246.150 euros compramos vale bueno seguimos nos vamos a comprar otro tractor mediano otro tractor mediano que si no recuerdo mal creo que era este de 259 caballos de potencia creo que era este tres puntos configuración del motor 259 michelin lo mismo vale contrapesos en ruedas instalación del tejado hemos dicho sí panar panar pan madre mía panar panarómico no pana panarómico panarómico sí panarómico lo estaba diciendo bien bueno esto que es una especie de gps sí lo voy a poner por si acaso esto de la marca de 100 años de la marca sí bueno el acoplador vale importante también el sensor y luego bueno pues los colores los típicos del John Deere este la matrícula lo mismo ahí para que se cambie aquí vale y compramos por 215.450 euros bueno para este tenemos contrapeso para el class no así que vamos a comprarnos un contrapeso para el class evidentemente de la marca class y nos vamos a pillar un contrapeso de 1500 kilos ahí estamos vale siguiente vehículo amigos cosechadora vale bueno cosechadora me quería comprar esta vale pero que pasa esta vale que bueno configurándola con el motor a tope vale me asciende a 401.000 euros vale quedas con eso y tiene una capacidad de 12.000 litros bueno pues he encontrado un mod que es esta la Lexion 8.900 5.300 que bueno en su mayor capacidad de motor son 790 pero no la quiero poner ahí la quiero poner creo que puede ser esta creo que creo que es esta si 549 caballos la marca de la rueda michelin la vamos a poner estándar esto es me imagino yo que es el el ancho de esparcidor de que va dejando de la paja que no lo voy a tocar el ladder ah que es la escalera que la cambia las las balizas esto es una especie de gps que si la vamos a poner estos son números que no los quiero esto no me acuerdo que era ah vale la nueva boca de de la del tubo vale estándar y lo lo nuevo también lo voy a poner que si el tubo le voy a poner un poquitín más largo y la matrícula la matrícula que lo mismo vale le vamos a poner ahí confirmamos y como veis vale este tiene de capacidad 13500 litros vale tiene 1500 litros más de capacidad que la otra y me cuesta 386 3380 euros y luego como habéis podido ver si en un futuro necesito subir la potencia se la subiré bueno pues vamos a comprar ahí está y por qué he elegido class bueno pues porque vamos a dar a combinaciones ahora y mirar su peine amigos el peine son 10 con 8 metros no me lo voy a pensar así que me lo voy a comprar fuera me lo compro luego esto de un inconveniente porque el que viene por defecto con esta máquina es este de 6 pero al poder llevar uno de 10 metros lo que voy a hacer es cogerme un peine referente más o menos a las medidas del otro así que vamos a irnos aquí vamos a venirnos a los cabezales de maíz y tenemos este que este es de 6 metros pero luego tenemos este que es de 9 vale que creo yo que va a poder perfectamente esta cosechadora con este peine así que vamos a cogerlo vamos a comprarlo y lo tenemos vale y necesitamos un remolque un remolque que vamos a cogernos evidentemente el de la marca que vamos a coger este creo yo este que es el cabezal creo yo que si que es el el de la clase vamos el que el que nos corresponde si venga voy a poner este si veo que no es este bueno pues lo cambiaré vale bueno más cosas que tenemos que comprar ahora de primeras hemos dicho tenemos ya dos tractores tenemos remolque cosechadora bueno de momento vale de momento de momento no me voy a comprar más maquinaria aunque bueno me tengo que comprar mogollón de maquinaria más pero de momento amigos no me quiero comprar nada más yo creo que lo tenemos listo por el momento sé que me tengo que comprar recogedora de piedras me tengo que comprar trituradora agrícola arado cultivadores bueno etcétera vale pero de momento no me voy a comprar nada más no porque se me alarga el capítulo y quiero hacer cositas en el capítulo de hoy bueno nos vamos a montar amigos en el primer tractor mismamente este vamos a arrancar vamos a dar marcha atrás vamos a cogernos el contrapeso ahí está bueno mirad amigos vale me voy a bajar un momento para que veáis bueno los vehículos vale aquí tenéis el class a ver a ver un momento porque ahí está aquí tenéis el yondir aquí tenéis la cosechadora mirad que pedazo de cosechadora amigos también class el cabezal y el otro cabezal vale bueno y luego allí tenéis el remolque bueno pues ya está amigos ahora sí que sí vámonos para la granja vámonos para allá vamos a encender los pirulos vale vale me encanta esta marca me encanta la marca class ya llevaba tiempo queriendo utilizar este tipo de marca y y me he confundido ya ya me he confundido amigos por aquí no es porque estoy hablando con vosotros y se me ha ido la pinza que no es culpa vuestra es culpa mía pero se me ha ido la pinza porque por aquí no es he salido hacia la izquierda y es creo que es hacia la derecha ahora lo veo pero tengo que tomar una avenida muy larga muy larga muy larga por aquí no es es por aquí si es por aquí mira por aquí es pues mira he salido bien lo que pasa que tiene que haber girado la primera a la a la izquierda bueno aquí tenemos un recinto vale muy muy fácil de llegar a la granja pero claro yendo bien vale sin equivocarnos vale pues venimos aquí abrimos la puerta vale y nos vamos a quedar aquí por el momento vale amigos bueno pues vamos a empezar a hacer cambios en la granja así que nos vamos a meter en construcción y bueno lo primero vale me voy a quitar el silo este de aquí lo vamos a vender vale bueno de momento lo vamos a dejar ahí vale porque quiero poner ahora un silo pequeñito aquí pequeñito en el sentido de que ocupe poco vale ya sé que hay silos que como este por ejemplo que son 5 millones que es el que voy a poner que es una barbaridad pero bueno al menos ocupa poco este va a ser provisional vamos a ponerlo tal que por aquí eh si si venga por aquí ahí está vale porque voy a poner esto bueno pues porque si nos acercamos aquí amigos vemos que tenemos producto en este silo y este silo el problema que tiene que no es multiproducto y yo quiero poner un silo multiproducto porque porque lo quiero centralizar todo en un mismo silo entonces lo que voy a hacer es eh ir pasando todos los 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 cereales al silo que hemos puesto antes de vender el el silo así que bueno vamos a a montarme en el tractor vamos a arrancarlo vamos a ir a por el remolque que lo tenemos aquí este remolque que nos hemos quedado con ello ahí y venga vamos a a colocarnos ahí está iniciamos llenado bueno este este remolque el problema que tiene es que el la animación de llenado no es muy buena que digamos pero bueno de momento amigos nos vale es un buen remolque así que bueno empezamos con el trigo veis amigos la animación de llenado que tiene no me gusta mucho pero bueno bueno amigos pues lo dicho vale yo voy a ir pasando todos los productos al silo este provisional y enseguida y enseguida nos vemos bueno amigos pues como veis ya he pasado ya todo lo que tenía en el silo que viene puesto en el mapa ya lo tengo pasado aquí como veis todos los productos están dentro de este silo y bueno pues este amigos como veis el silo está vacío vale bueno pues vamos a quitarnos de aquí y vamos a poner vamos a irnos al menú de construcción vale y nos vamos a quitar el silo entonces vamos a quitarnos el silo lo vendemos vale y como veis vale este silo tiene tres extensiones que de momento me voy a quedar con ellas vale porque bueno pues porque el silo que quiero poner no es tan grande y al final queda un buen vacío y luego está el inconveniente amigos de esto esto de aquí vale esta bombona de aquí o esto que hay tirado aquí es una cosa que viene puesta en el mapa es una cosa que no se puede mover no se puede mover y se puede quitar si pero quitando la casa la granja que pasa bueno mira si indicamos aquí ya veis como vais a ver como se indica como se pone la casa azul veis no bueno que pasa que si quito la casa si esto lo quito pero también quito todo el vallado vale como veis quito todo el vallado y y eso pues no quiero porque desaparecerían puertas desaparecerían todo y lo malo vale que esta casa es un mod mod que yo no tengo entonces si quito esta luego no la vuelvo a poner no la vuelvo a poder poder a poner bueno que me habéis entendido que me estoy me estoy trabando la la lengua un montón entonces bueno pues el silo que quiero poner vamos a hacer una especie de trampilla vale porque el silo que quiero poner es este vamos a venir hasta casi el final del todo a ver donde esta aquí esta vale este silo multifrutas y líquidos vale este puede almacenar tanto todos los líquidos como todas las todos los productos sólidos puedes almacenar todo tipo de granos incluso los del mapa personalizados y luego puedes almacenar todo tipo de líquidos incluso los de mapas personalizados entonces bueno pues vamos a apretar el triángulo para poner la la posición libre y que nos deje poner donde queramos vamos a coger el a ver el el ratón para una mayor precisión y vamos a ver más o menos por aquí puede ser no esto no está recto ahí está recto vale y bueno pues voy a venir por aquí un poquito y lo voy a tapar lo voy a poner encima ahí ahí está vale así no se ve el el la bombona y se puede jugar perfectamente vale vamos a quitarnos de aquí esto vale y bueno como veis vale queda aquí el vacío que no me gusta entonces bueno pues voy a conservar estos tres hilos estas tres extensiones de aquí que bueno pues me imagino pues que le vendrán bien al al siro este y ahora esto de aquí esto si que se puede mover entonces bueno pues esto lo voy a poner tal que por aquí o no o lo voy a poner tal que por aquí una mente vale junto con el otro con el otro que que puedo poner aquí para que no estorbe la verdad que esto esto lo mismo vale amigos no lo puedo vender porque si lo vendo eh si lo vendo eh se me vende también la casa de la granja vale entonces no lo puedo vender es una pena pero es lo que hay amigos bueno amigos bueno pues ya tenemos aquí el silo multifrutas como podéis ver es un buen silo aquí tenéis para descargar todo el producto y aquí para cargarlo en los remolques vale bueno pues ahora me quedaría eh otra vez vale amigos el tema de pasar todos los granos de ese silo a este silo bueno amigos pues nos queda solo un producto que es el maíz y os quiero mostrar vale que al final el fallo de la animación no era del remolque sino del silo porque vais a ver ahora eh vamos a llenar el último que nos queda que es aquí el maíz y mirad amigos vale cae hasta abajo del remolque que es donde tiene que caer entonces bueno pues es mod del es un fallo del del silo que había antes así que para que sepáis que que el remolque está perfectamente no no es problema del remolque sino del mod del silo me refiero vale bueno pues lo tenemos vamos a aparcar aquí el tractor bueno al final las dos vallas los dos pivotes esos los he puesto ahí para bueno pues un poco para delimitar que ahí no se puede pasar vale por darle un uso porque la verdad que donde estaba pues no me gustaba mucho bueno vale como veis están aquí ya todos los productos y aquí el silo está vacío vale bueno vamos a quitarnos de aquí porque luego encima siempre estoy en medio y por culpa mía no me dejan no me dejan colocar nada así que nos ponemos a cubierto y proseguimos con las construcciones bueno lo primero este me lo voy a quitar del medio vamos a vendemos ahí está luego este de aquí vamos silo multifrutas y líquidos voy a cambiar el nombre vale voy a cambiar el nombre y voy a poner silo principal de grano grano y no sé si me cogerá líquido no me coge vale vale pues silo principal no tampoco me voy a coger si esto hago así y hago tal que así líquidos ahora sí silo principal grano y líquidos vale silo multifrutas y líquidos entonces sí vamos a ver cómo se me ha quedado cambiamos nombre silo multifrutas y líquidos bueno venga vale ya está no lo cambio porque se acabó se acabó vale bueno más cositas amigos vale me quiero quitar este gallinero de aquí a ver escóndete la esta la flechita vale me quiero quitar el gallinero este de aquí porque bueno pues porque ya visteis en la review que este gallinero es pequeñísimo al igual que la coronela tiene una capacidad de 120 gallinas es muy poquita así que me lo quiero quitar de encima este que es el silo esto vamos perdón un silo un cobertizo también me lo voy a quitar del medio que no tiene nada que ver con el gallinero vendemos ahí está y el recinto de las gallinas lo vendemos vale y vamos a dar a ver animales gallinas y vamos a poner a ver este vale que es de 800 gallinas y a ver tiene el tema de recoger los huevos a este lado y el tema de llenar la comida y eso a este lado entonces bueno pues lo puedo poner tal que por aquí más o menos aquí está recto así que a ver por qué no me deja por qué no me deja amigos vale un momento voy a solucionar una cosa y enseguida vuelvo vale amigos bueno ya me ha dejado colocarlo como podéis ver bueno nada más me he tenido que salir de la partida y volver a entrar no sé por qué no me ha dejado antes pero bueno ya habéis visto que ahora me ha dejado perfectamente este le voy a cambiar de nombre y voy a poner corral gallinas 800 vale para que sepa ahí está corral gallina 800 para que sepa cuántas gallinas tienen de capacidad porque luego siempre se me olvida luego llega un día quiero ver qué capacidad tiene porque nunca me acuerdo y mira así acercándome lo veo vale porque creo que si me acerco corral gallina 800 vale aquí vamos a tener espacio para recoger los huevos y aquí vamos a tener espacio tanto como para bueno como para vender que no traeremos ningún vehículo pero para rellenar la comida sí vale seguimos pues amigos vamos a ponernos aquí nos metimos en construcción y en el hueco este que tengo aquí vale quiero colocar un cobertizo un cobertizo que me gusta bastante vamos a ver cuál es vale aquí está vale este de aquí este que tiene pared este que tiene pared sí este que tiene pared vale y le quiero colocar aquí entonces vamos a ver vamos a a ver buscarle precisión ahí más o menos más o menos está ahí vale y ahora le voy a poner tal que tal que por aquí sí venga tal que por aquí ahí está vale bueno luego todo esto amigos ya lo arreglaré vale lo pintaré a mi gusto y demás pero no quiero hacerlo en el vídeo porque se hace demasiado largo y y tengo que hacer bastantes cosas bueno luego por aquí vale este este cobertizo este lo voy a conservar porque bueno pues porque tengo la fábrica esta de de hacer la proteína animal que está súper bien puesta y y bueno pues me lo voy a quedar vale lo tengo decidido junto con los remolques aquí que están bien aparcaditos y demás luego por aquí tenemos otra de estas que esta me lo voy a quitar de encima ya que tenemos el signo multiproducto todo esto me lo voy a quitar de encima así que lo vamos a poner esta que no la quiero para nada vale esta me lo voy a quitar de encima vale pero en su lugar producción fábricas voy a poner la de corte remolacha vale a ver vamos a ver que este que este recto a ver que le puedo poner a ver ahí está vale y le voy a poner tal que más o menos como estaba la otra que estaba así más o menos vale pues ahora lo voy a dejar ahí y ya te digo ya lo arreglaré otro cobertizo fuera otro cobertizo fuera el de los líquidos fuera vale y este que no lo quiero para nada fuera también vale luego este vamos a poner cambiar nombre vamos a poner fábrica corte remolacha remolacha fábrica corte remolacha y este cambiar nombre fábrica proteína animal vale ahí está fábrica proteína animal perfecto bueno que vamos a hacer para rellenar este tipo este tipo de huecos bueno pues muy fácil creo yo que era quien en fábricas en fábricas o en cobertizos creo que era en cobertizos tengo por aquí unos cobertizos este vale que es un cobertizo de palés que lo voy a poner justo aquí detrás porque y es este grande si o sea ha decidido vale este son 250 piezas de cada palet vale y en total son 8 productos distintos los que puedo poner entonces vamos a poner aquí más o menos recto a ver a ver no por aquí vamos a ver aquí ahí ahí estamos menos recto vale y ahora a ver vale ahí aquí se superpone pero aquí no 94 903 894 894 894 894 894 894 venga aquí ahí está vale vale lo dicho vale luego luego ya ya lo arreglaré todo esto vale pintar el terreno y todo y aquí tranquilos que va a haber espacio de sobra luego por esta parte de aquí vale esta parte de aquí vamos a irnos a producción nos vamos a ir a fábricas y vamos a ver dónde estás creo que estás por aquí aquí estás vale quiero poner esta fábrica de aquí esta por qué bueno pues porque aquí puedo hacer semillas cal comida para cerdos ensilaje ración mezclada abono líquido abono sólido y heno etcétera 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 vale así que bueno pues lo voy a poner porque esta fábrica me encanta es una muy buena fábrica y la voy a poner tal que por aquí a ver vamos a ver si está recta si mira está más o menos recta vale así que 21 20 0 bueno que 21 no me importa nada o sea no me importa mucho porque al fin y al cabo no es nada pero venga la voy a poner tal que aquí venga ya está 3, 2, 1 no la voy a cambiar el color la voy a poner en rojo ahí está vale y justo aquí detrás voy a poner no sé si era en edificios sí aquí era vale la edificio este del ayudante vale es un edificio pequeñito vale más o menos a ver está recto está recto vale le voy a poner tal que por aquí ahí está vale para que el ayudante bueno pues trabaje mejor o eso espero vale luego vamos a poner a ver en producción no es o sea en edificios no es es en producción puede ser en generadores no es en generadores no ahí me he salido perdonad amigos perdonadme en herramientas puede ser creo que sí que es en herramientas sí es en herramientas vale eh quiero poner la estación de del tiempo esta la quiero poner tal que por aquí vale y por aquí al lado del de este quiero poner la karcher la voy a poner tal que ahí así ahí estamos vale eh luego la caja de herramientas la caja de herramientas que la voy a poner donde estás casa donde estás casa vale la voy a poner tal que de momento por aquí a ver no en el tejado no porque en el tejado no se puede poner ahí vale esa sabéis que luego se puede coger con la mano y transportarla donde sea vale así que de momento me voy a quedar con esa eh más cositas vale y luego tenemos este hueco aquí vale que aquí podría poner a ver eh voy a poner producción a ver si me sale aquí producción ahora sí en generadores vale voy a ponerme unas pequeñitas ayudas jejeje vale voy a poner esta torre de radio a ver este podría ponerle vale que tal que por aquí si aquí más o menos ahí está una torrecita de radio para que me vaya dando un poquito de dinero voy a ponerme un panel solar aquí ahí estamos vale bueno el panel de este solar se va moviendo como podéis ver vale se va moviendo conforme va girando el sol y aquí le voy a poner pues otro cobertizo otro cobertizo que bueno pues como he puesto el otro de 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 este vale pues quería poner pues uno de estos a ver que tal quedaría aquí vale yo creo que aquí quedaría bien yo creo que aquí sí así que en 3 2 1 ahí está vale amigos pues tendríamos ya lo que es la granja más o menos montada a mi gusto vale algunos bueno pues os gustará otros nos gustará yo creo que más o menos vale este no me lo quiero quitar porque este me gusta sé que lo puedo guardar el purín y todo lo puedo guardar aquí en el silo pero de momento es que este tipo de silos me gusta vale entonces bueno pues me lo quiero ese lo quiero dejar y creo yo que nada más vale amigos me quedaría pintar todo esto que bueno mira tengo tiempo vale en el capítulo así que vamos a pintar vamos a pintar vamos a ver a creación de paisaje vamos a pintar vamos a poner la gravilla ahí está vamos a pintar y ya estamos igual que antes porque rayos no me deja amigos no sé no sé por qué no me deja debo tener algún fallo en algún sitio a ver ahora no no me deja vale voy a tener que hacer lo mismo que antes guardar y volver a salir vale vamos a ver a ver si ahora sí que me deja mira ahora sí perfectamente ya os digo que no sé por qué narices a ver ahí por aquí por aquí ahí a ver ahí vale eso lo tenemos por aquí y esto esto no lo tenemos por aquí esto sí y ya está bueno tampoco es cuestión de ser mutis tiquismiquis a ver por aquí más 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 vale esto esto creo que lo voy a poner por aquí ahí vale así luego por aquí y ahora vamos a ponerle más pequeñito ahí por aquí a ver tal que así 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 a ver ahí 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 y ahí vale vale por aquí esto por aquí este no ha pintado nada y este sí vamos a vamos a quitar esto por aquí vale 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 y por aquí vamos a a ver si puedo quitarlo sí porque queda mal vale ahí eh ahora quiero poner hierba a ver más o menos por aquí espera mejor este así ahí ahí y ahí vale y aquí eh no sé si quitarme esto no sé si esto me lo quita sí me lo quita vale vamos a poner esto tal que por aquí ahí vale y ahora voy a plantas y voy a coger un poquito de césped vamos a cambiarnos a la herramienta esta ahí estamos vale y yo que sé una plantita por aquí una de estas ahí y ahí no parece ser que esta me lo corta bueno vale no tenemos amigos pero tampoco es cuestión de estar vale eh vale creo yo a ver vamos a volver a ponernos un momento a ver si nos queda bueno el cono este le pondré por aquí y creo yo amigos que lo tenemos vale bueno pues tenemos aquí un cobertizo vale que me ha quedado bastante bien aquí guardaremos bastantes cositas tiene luz como habéis podido ver este me lo voy a quitar le voy a poner aquí luego tenemos esto ah bueno tengo esta vale que se me ha olvidado poner eh los nombres vale eh voy a cambiar el nombre y voy a poner aquí almacén de palettes vale almacén de palettes y luego por aquí eh farm supply production fábrica de pro du ajajajaja vale produ producción eh fábrica de producción vale de momento no se me ocurre ningún otro nombre seguramente que este le cambie porque tengo que pensar en otro nombre más bonito vale pero bueno de momento para para enterarme y luego bueno este este no paso vale el cobertizo yo creo que lo tenemos vale bueno lo que os decía vale esto lo voy a enseñar un poquito por encima esto no se si se podrá abrir esta puerta no esto creo que esta puerta no 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 hay puerta que se abra no hay puerta que se abra pero bueno básicamente vale nos meteríamos aquí vale y bueno por defecto vendrían huevos lechuga tomates fresas miel harina azúcar y zumo de uva pero si yo quiero quitar la lechuga si quiero poner otra cosa bueno pues daría configuración vale y pondría otro tipo de cosas yo que se por ejemplo lana vale vamos a buscar la lana creo que esta por aquí lana vale pondríamos lana vale y confirmaríamos vale luego tenemos tomates yo que se venga pues podríamos poner otro tipo de cosas vale lo que quiero poner más o menos vale son los productos de palés o sea que lo venden solo en forma de palés me refiero vale entonces bueno pues porque por ejemplo cosas de las fábricas pues no quiero porque esas ya me los dan en las fábricas y aparte me la dan ya en forma de palés y y si lo quiero coger de ahí es para venderlo si no lo guardaría ahí entonces bueno pues por ejemplo productos que me harían falta por ejemplo mira para el proteín animal me haría falta minerales minerales que creo yo que están por aquí también que lo podría poner minerales vale bueno pues lo pondría y ya tengo un sitio para guardar los minerales y así con todo vale esto ya lo iré investigando yo lo iré poniendo a mi gusto pero bueno que sepáis que más o menos eh bueno todo lo que puedo poner y a mi gusto y luego aquí bueno pues la fábrica vale que aquí puedo hacer hierba eh o sea puedo hacer perdón puedo hacer heno aparte con hierba mejor dicho vale puedo hacer ración mezclada puedo hacer pienso mineral con la cal puedo hacer pienso mineral con las piedras puedo hacer ensilaje con la hierba con heno con paja o sea con paja fina perdón con forraje con paja normal con digestato no con digestato no sino esta que me da digestato eh esta que es con forraje que esta es con hierba y esta es con forraje que me da también digestato y ensilaje eh bueno puedo hacer semillas puedo hacer cal puedo hacer fertilizante líquido puedo hacer fertilizante sólido comida para cerdos y y ya o sea un montón de cosas que me van a venir muy pero que muy bien y espero utilizarla todas vale así que nada eso amigo vale amigos lo que os he dicho espero que os haya gustado yo creo que la granja está más o menos a mi gusto está con cositas bastante guapas me queda todavía ya veis un poquito de dinero para seguir comprando herramienta y y maquinaria y esas cosas y así que nada amigos pues nos vamos a despedir por aquí vale hasta aquí el primer capítulo de esta fabulosa serie así que muchísimas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí darme al me gusta si os ha gustado el vídeo ayuda al canal dejarme comentarios compartid el vídeo suscribiros al canal y como siempre amigos como siempre me despido de vosotros nos vemos y ¡Suscríbete!